Señoras y señores, continúa la fiesta con el maestro Tito Flores y su orquesta San Vicente. Estábamos tocando en una fiesta, y una muchacha a mí me lo pidió, ella pidió que le tocara a una, una mesa de su prevención. Le dije, le tocamos lo que quiera, un paseo, un bonito cumplió, pero ella dijo lo que a mí me gusta, siempre es el pájaro, pico, pico. Qué gusto raro tiene esa muchacha, la muchacha que a mí me lo pidió, le dijo, toqueme la cucaracha, porque es así ya le trae el corazón. Aquí me voy de pachanga y no vuelvo más ¡Súbelo! ¡Súbelo más! Pachuco, bailarín, ¿para qué pasó? Pachuco, bailarín, ¿para qué pasó? Pachuco, bailarín, ¿para qué pasó? Pachuco, pachuco, ¿para qué pasó? Pachuco, pachuco, ¿para qué pasó? Y me voy de pachanga y no vuelvo más ¡Súbelo! ¡Súbelo más! Pachuco, bailarín, ¿para qué pasó? Pachuco, pachuco, bailarín, ¿para qué pasó? Pachuco, pachuco, ¿para qué pasó? Pachuco, pachuco, ¿para qué pasó? Pachuco, 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 ¿para qué pasó? Pachuco, 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 pachuco Dinero se hizo pa' gastar Y las mujeres te hicieron pa' los hombres Yo no lo niego, me gusta vestirar Y el día que yo me pienso en casar Voy a buscar una que ya te llamaba Ella de campo y le gusta trabajar Que sea bonita y no se va a vestirar Hubo mujeres bonitas y solteras Y todavía no me pienso en casar Porque hay mujeres que son de las casitas Y no aprendieron ni siquiera a cocinar Y el día que yo me pienso en casar Voy a buscar una chica que la amaba Que sea de campo y le gusta trabajar Que sea bonita y no se va a vestirar Hay muchas penas metidas y chambrosas A esas penas vamos a eliminar Con venenos sabrositos para ellas Ya en cementerio la vamos a matar Por cosas viejas metidas sin oficio Dejan de hacer por ir a criticar Cómo es que viven los vecinos de emprender Y a la gente se lo van a contar Pero que viejas chambrosas Pero que viejas chambrosas A esas viejas no hay que darles confianza De que visite con frecuencia el buen hogar Es por su culpa se deshacen matrimonios O al dar la vuelta te vuelves por atrás A esas viejas les voy a quitar la maña De no meterse en la vida de los demás Esa polilla que se acabe por completo Con este ejemplo ya no volverán a más Pero que viejas, chandrosas Pero que viejas, chandrosas Para todos los cantadores Tu orquesta San Vicente Córtate el pelo, cabezón Córtate el pelo de una vez Que pronto, pronto no podrás saber Si te dejas crecer un poco más Córtate el pelo, cabezón Andate el pelo, cabezón Andate el pelo de una vez A esa peluquera se olvidó Si, si Del cabezón que más tenés Adentro cabezón Debes que decir Córtate el pelo, cabezón Y si podrás oír Andate el cabezón Que solo te ve Si entre mujeres fueron Y entre varones Córtate el pelo, cabezón Córtate el pelo de una vez Que no, 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 no podrás ya ver Si no dejas crecer un poco más Córtate el pelo, cabezón Anda, pelate de una vez Que no, pero se olvidó Si, si, del cabezón que vos tenés A ver, no, cabezón Córtate el pelo, cabezón Córtate la melena Es tu corazón y Anda, déjame, sí Que no lo detenés Si el peluque de suelo Y no te va a doler Este es el mozalco tropical Número tres De su orquesta San Vicente Y sigamos bailando Hasta las seis de la mañana En variedades del seis ¡Ajá! ¡Juy! ¡Habla, Jai! ¡Legó el sabor! ¡El poder musical! ¡Ajá! Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero igual que el trago a mí me confundió Pero igual que el trago a mí me confundió Pero igual que el trago a mí me confundió María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía ¡Ay, mi María! Te quiero todavía Yo te quiero, María Te quiero todavía ¡Ay, mi sabor! ¡El poder musical! ¡Los hermanos! ¡Lole! ¡Lama! Bueno, y tiene sentimiento y sabor ¡El poder musical! ¡Oh, oh! ¡Lola! 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 Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero igual que el trago a mí me confundió Pero igual que el trago a mí me confundió Pero igual que el trago a mí me confundió María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía ¡Ay, mi María! Te quiero todavía Yo te digo, María Te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía Yo te abandoné María, María Te quiero todavía Mi dulce María Te quiero todavía ¡Ay, mi María! Te quiero todavía Yo te digo, María Te quiero todavía Ahí se va, qué sabor, y seguimos atacando, pura cadena. La Fuerza Musical de Centroamérica Oye un secreto que este día yo te canto Es que te adoro y por amarte casi muero Eres mi vida, eres mi cielo, mi tesoro Mi única verdad, mi amor, un secreto Eres mi vida, eres mi cielo, mi tesoro Mi única verdad, mi amor, un secreto Cuando te miro tan radiante de belleza Su toque al cielo, he de robar su linda estrella Seré tu espinago, tu guardián, tu prisionero Tu única razón, tu amor, un secreto Seré tu espinago, tu guardián, tu prisionero Tu única razón, tu amor, un secreto Amor secreto, amor, un secreto Amor secreto, amor, un secreto Yo te doy el corazón, yo te doy el cielo entero Amor secreto, amor, un secreto Amor secreto, tú serás mi amor Sabes que te necesito, nena Tú comprendes que te quedo En esta piedra que adoro Me gozo y mi tesoro Amor secreto, amor secreto Amor secreto, tú serás mi amor Yo te doy el corazón, yo te doy el cielo entero Amor secreto, amor, un secreto Amor secreto, tú serás mi amor Sabes que te necesito, nena Tú comprendes que te quedo En esta piedra que adoro Me gozo y mi tesoro Amor secreto, amor secreto Amor secreto, tú serás mi amor Amor secreto, tú serás mi amor Con sabor a Hermanos Flores Cerca de mi ganchito Una mañana linda de mi grano Tojaba mi guitarra Sonando tan sueltas y componía Quería una canción Que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción Que nace del corazón Así compuse esta canción Que nace del corazón Mi país, mi país Qué lindo es mi país Están ahí Las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan Que mi país Es corazón del mundo Y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo Y por eso canto yo a mi país Música Música ¡Gracias! 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 El papaturro es una fruta, fruta que tiene buen sabor Y se va solo en mi tierra, Emilito el Salvador Y se va solo en mi tierra, Emilito el Salvador El papaturro no se vende, es una fruta popular El papaturro no se vende, es una fruta popular Todos los salvadoreños a comer su papaturro Todos los salvadoreños a comer su papaturro ¡Gracias! 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 Ya tú ves como el destino Inclacable no perdona Y por todos los caminos Siempre me vas a encontrar Con las manos extendidas Sin hacerse una venganza Y con algo de esperanza De que un día volverás Te ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y con el panamá Y con el medio normal Me gustaban tus mentiras Me gustaban de ternura No sé si esto es locura Pero sé que volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás A mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Como un día lo soñé Tú volverás Tú volverás Tú volverás A mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Como un día lo soñé Yo crecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé del panamá Algo que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me gustaban tus mentiras Me lloraban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Pero sé que volverás Tú volverás A las doce Tú volverás A mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Como un día lo soñé Tú volverás Tú volverás A las doce Tú volverás A mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Como un día lo soñé Tú volverás Tú volverás 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 A arrepentida Y querrás Volverás A mi vida Pero lo nuestro No puede ser Si de ti Yo me olvidé Olvídame ya mujer Porque sé que Volverás Tú volverás Y volverás 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 Tú volverás Con la lágrima en tu cara Pero ya no importa nada Si en verdad Yo ya te quise Si estás enamorada Yo sé que regresarás Anda Anda Tú volverás, tú volverás, tú volverás Y yo ya conseguiré el cariño Volverás, volverás, volverás Y volverás, volverás Pero tengo que decirte que ya no te quiero más Volverás, volverás Y te fuiste con el alma Volverás, volverás Pero ya encontré mi alma y por dentro encontré mi paz Y volverás Me gustan más tus traducias, me llenan más de desnuda Pero con tanta hermosura yo sé que regresarás Volverás Y volverás, volverás, volverás 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 Y con mucho amor, esta es la polclórica Con los hermanos Flores La cumbia nace en Colombia Una tierra tropical Con gaita, cuiro y tambores que te invitan a bailar Con gaita, cuiro y tambores hay pa' que quiero gozar En mi país la cumbia es la regla Esa que alegra los carnavales Con un aroma en los capedales Se de mi cumbia es salvador en mía Baila la cumbia con gaita, gaita, gaita Baila la cumbia con gaita, gaita, gaita Baila la cumbia con gaita, 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 gaita La cumbia tenía candela cuando llegó a Panamá Y con flores y alejía los hijos la recibían Y con monta miel de cara La gozana de Nicaragua Con el sabor del banano La disfruta de Honduras Con el sabor de lindas maripas Como la baila de Guatemala Con el aroma en los capedales Se de mi cumbia es salvador en mía Baila la cumbia con gaita, gaita, gaita Baila la cumbia con gaita, gaita, gaita Baila la cumbia con gaita, 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 gaita Baila la cumbia con gaita, 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 g Baila la cumbia por clórica, clórica, por clórica. Baila la cumbia 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 por clórica. Yo les brindo mi alegría para que puedan bailar San, San, San Fernando Y para aquellos hermanos que han venido de los Estados Unidos Bienvenidos y en especial para todas las madrecitas de El Salvador ¡Sí señor! ¡Gánales sabor, baby! ¡Ay! Porque me reprochas mi amor que yo te lo mando Si hace tiempo tengo a advertir de que acostumbro Cuando vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Conmigo hay cariño y te encuentro celosa y braviando Cuando nos conocimos de mi que te lloran para andernos Y tú me contestaste que eso no importa, yo así te quiero Ay, me gusta el bote, el tramo fuerte Me gusta el juego y la serena, cantar de barra con mis amigos Ver en esa mesa de una mulata Me gusta el bote, el tramo fuerte Me gusta el juego y la serena, cantar de barra con mis amigos Ver en esa mesa de una mulata Y para aquellos hermanos centroamericanos ¡Sí señor! ¡Vuelta allá! ¡Vuelta allá! ¡Vuelta allá! ¡Vuelta allá! ¡Vuelta allá! ¡Vuelta allá! ¡Oh! 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 ¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Cuando vuelvo a casa leyendo que me estás guardando Con vida y cariño te encuentro, cenosa y trafiando Cuando nos conocimos, te dije que quiero un palander Y tú me contestaste que eso no importa, yo así te quiero Ay, me gusta el bote, el tramo fuerte Me gusta el juego y la serena, cantar de barra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Nunca hemos de entrar, no me gusta el juego y la serena, cantar de barra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata ¡Eh! 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 ¡Alópez Roberto! ¡Roberto allá en Merlioz! ¡Uy! ¡Ja, ja! Roberto, mi buen amigo, hace meses se casó Desde entonces en la charada no sabemos qué pasó Estamos muy asesados pensando de detener Hoy todos nos preguntamos por qué no se deja ver ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Porque le pega a tu mujer Dime por qué será Porque le pega a tu mujer Roberto que tendrá Porque le pega a tu mujer Y no quiere beber Porque le pega a tu mujer Yo te lo dije a tu mujer Y esta Carla también ¡Qué barda! ¡Uy! 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 Roberto tenía costumbre a las chicas vacilar Hoy le pasa por el lado, no se atreve ni a mirar Llegaba siempre a su casa cuando iba a amanecer Yo dicen que no se anima a llegar al anochecer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué será ¿Por qué le pega a su mujer? ¿Roberto qué tendrá? ¿Por qué le pega a su mujer? ¿Y no quiere mover? ¿Por qué le pega a su mujer? ¿Qué tal si te vas conmigo? Aunque sea por un ratito Al cabo soy hombrecito Para echarme con comiso Tienes la edad cumplida Tu mamá ya me lo dijo Yo ya no quiero esperarme ¿Por qué no te vas conmigo? Al cabo que si me quieres Formaremos nuestro nido Donde hace que tus parientes No te quieran ver conmigo ¿Qué tal si te vas conmigo? Aunque sea una temporada Ya me contaron el cuento De que tú fuiste casada Por eso no te preocupes Que eso no me importa nada Yo ya no quiero esperarme ¿Qué tal si te vas conmigo? Señores tengan cuidado Cuando se vayan al baño Que por ahí anda un tipo Con un gusto muy extraño También ustedes importa No se les cuide tampoco Que ese tipo está loco Que ese tipo está loco Siempre está detrás del baño Que ese tipo tan extraño El vino Mira pa' todos lados El vino Siempre anda por el baño El vino Es de mucho cuidado El vino Le gusta disfrutar de las mujeres De toda la belleza y sus placeres De lo que no te extraño De ese tipo Pues dicen que esta vista Ya la hizo Le gusta disfrutar de las mujeres De toda la belleza y sus placeres Pero que boda extraño De ese tipo Pues dicen que esta lista Ya la han visto El vino Y el otro día en mi casa Justo cuando me bababa Yo pensando en mi chamaca Y unos ojos me observaba Que el susto es que habrá llevado Ese tipo tan extraño Que por andar de mirón Que por andar de mirón Me dio empapado en jamón Que tipo tan extraño El vino Mira pa' todos lados El vino Siempre anda por el baño El vino Es de mucho cuidado El vino Le gusta disfrutar de las mujeres De toda la belleza y sus placeres Y ahora dicen que dos vistas tienen Por andar de mirón Le pasaría Le gusta disfrutar de las mujeres Pero se equivocó Conmigo un día Y ahora dicen que dos vistas tienen Por andar de mirón Le pasaría Que tipo Y de eso se encuentra En cualquier lado Míralo 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 Pero se equivocó Miró Siempre anda por el baño El vino Siempre anda por el baño El vino Es de mucho cuidado El vino Le gusta disfrutar de las mujeres Pero se equivocó Conmigo un día Y ahora dicen que dos listas tienen Por el tarde de mi no me pasaría El saludo de la mujer Pero se equivocó Conmigo un día Y ahora dicen que dos listas tienen Por el tarde de mi no me pasaría Y con ese mirón seguimos Nosotros aquí Atacando Una cadera Ahí también tenemos algo Para los milones de Canal 6 El sabor de los hermanos Flores Y como no Vamos ¡Suscríbete al canal! Nena de la playa del Mataguan Bailando del canto hasta vanecer Gozando esta cumbia vamos a ver En el horizonte del sol nacer Nena de la playa del Mataguan Bailando de su hijo al amanecer Gozando esta cumbia vamos a ver En el horizonte del sol nacer Es noche de luna llena De maracas y tambores Es noche de luna llena De maracas y tambores De cuiros y de guitarras De congas y de fogones De cuiros y de guitarras De congas y de fogones Nena de la playa del Mataguan Bailando del canto hasta vanecer Bailando del canto hasta vanecer Vamos a las palmeras Voy a bailar Y una linda chica voy a gozar Lunas de la playa del Mataguan Bailando del canto hasta vanecer Vamos a las palmeras Voy a bailar Y una linda chica voy a gozar Y todo mundo ahí A gozar Lunas de la playa del Mataguan Bailando del canto hasta vanecer Gozando esta cumbia vamos a ver En el horizonte del sol nacer Lunas de la playa del Mataguan Bailando del canto hasta vanecer Gozando esta cumbia vamos a ver En el horizonte del sol nacer Es noche de luna llena De maracas y tambores Es noche de luna llena De maracas y tambores De cuiros y de guitarras De congas y de fogones De cuiros y de guitarras De congas y de fogones Nena de la playa del Mataguan Bailando del canto hasta vanecer Bailando del canto hasta vanecer Y una linda chica voy a gozar Lunes en la playa del Mataguan Noche de fogones De arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar Y una linda chica voy a gozar Y el poder musical Y el poder musical Si señor O no Con Chihuahua ¡Oye! Música Música El agua del Conchagua que es rica y que es sabrosa De todo el Salvador sé que es la más famosa El agua del Conchagua que es rica y que es sabrosa De todo el Salvador sé que es la más famosa Tienes sus lindas playas, las llenas de Amarindo Cuando lejos se van, Conchagua Y hoy con este mi cantor, Conchagua Yo te invito a bailar Váyame, Julio Roberto ¿Y tú conoces dónde queda mi lindo Conchagua? No, no sé dónde queda Servidita de la unión ¿Y tú conoces dónde queda mi lindo Conchagua que es sabrosa? No, no sé dónde queda mi lindo Conchagua que es sabrosa En el oriente naciste Conchagua En tu propio local Conchagua Pueblo de nuestra tierra Conchagua Tierra de Cuscatlán Conchagua Tus hijos te recuerdan Conchagua Cuanto lejos se van Conchagua Y hoy con este mi cantor, Conchagua Yo te invito a bailar Conchagua Que yo estoy buscando Júlio Roberto Quavo Cuatro Cú Cú